buenos días mi gente bendiciones tengan todos estamos aquí mostrando otro videíto más aquí de la finca para que vean cómo va ya quedando el corral no está aún terminado pero ayer le dimos bastante hoy está cayendo una llovizna y no sé de dónde salió pero quiero mostrarles por aquí todas las las cercas que hicimos ayer este lado del lado de la casita aquí así hasta aquí hasta el palo de mango ya del palo de mango baja inside con fin hasta la palma y de la palma en adelante pues baja en 5 otra vez esto no tiene que quedar bien esto es para que los cabros no se salgan miren allí terminamos aquí el palo de mango del mango side con fin y de allí sin ahí está la cabra solamente nos falta ese pedazo de allí hasta ahí ya aquí completamos unos cines que nos faltaban y con la planta aquí porque anoche se nos fue la luz y ante noche también así que pronto vamos a hacer un una javiza 220 para dejarla ya aquí conectada mira toda la basura que hemos sacado de aquí del cojal viejo esto es todo lo que poco a poco hemos ido sacando el hijo mío y yo ya que estábamos compiendo de mira ya dejamos también esta parte de aquí esto es lo que va a hacer el portón que va a venir aquí aquí en este espacio que queda aquí en el medio tenemos que pilotear abajo aquí un hoyo porque vamos a poner ahí este 4x4 que está aquí este 4x4 lo vamos a poner aquí para coger esta pieza y a la misma vez poder ponerle los gosnes del portón que van a ser cogidos de aquí desde 4x4 así que mira así se está viendo mira cómo rompimos todo esto la mitad del cojal el cojal llegaba hasta acá ese cojal llegaba hasta acá hemos goto más de la mitad mucha basura mucho escombros todo lo que es basura va para la alzafacón estos aires hay que desmantelarlo para sacarle los motores el aluminio el cobre y todo lo demás se va a botar esto es atornillado con tornillos tex alguna madera que está que se puede rehusar este estamos guardando la mejor cita todavía nos falta terminar de de quitar esta parte de sí no es el mejor pero este si le cortamos los cantos que están podridos podemos sacarle algunos pedazos y para gallinas eso es lo ideal luego vamos a entrar al patio allá adentro para arreglar esta velja que está aquí un poco cocotá vamos a bajar bien amajada vamos a sacar todo eso esa basura de allá adentro para ir limpiando la idea es ir depurando todo el patio una vez saquemos todos los los escombros y veamos qué es lo que nos sirve qué es lo que nos sirve empezar a botar empezar a botar a botar a botar hasta que todo esto quede limpio después las cabras se van a encargar de dejar esto aquí en la tierra mira cómo se nos va viendo ya escojar ya terminó completo hasta abajo y seguimos así por ahí para acá por ahí para acá hasta allá de dónde están nos faltaría solamente ese pedazo como a la que para que puedan ver pero en dios no reventar me porque cada vez que hago el anuncio terminó cocotá y otra otra consola y de aire tuvimos que sacrificar dos matas de guineo ayer para sacar esa pajilla que estaba las matas le habían nacido por dentro mira que hacimos tenemos ahí y ese estaba ya a punto de parir pero tuvimos que sacrificar porque si no pues no podíamos completar ahora mismo aquí ahora mismo aquí esa plancha de zinc no la tenía se la puse ella brincaban por aquí para allá tenemos que que ver cuando terminemos ver que ellas no se nos pasen por encima sin por entre los alambres si pasa eso pues vamos a ver si le podemos poner más sin de ese viejo por encima que nos quede altas y a dos planches y por lo menos hasta ahora he visto que no lo logran brincar porque son pasivas y como tienen para comer pues no no hacen la búsqueda no mira aquí que bendición tengo ahí ve a esta hallito pero ahí tengo un jacimo de guineo aquí tengo otro niño y ya prácticamente lo que nos falta es dejar este pedacito aquí aquí lleva una planche sin arriba y aquí nos faltarían una dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho nueve planches y nos faltan para terminar ya ellas están aquí en el llano se han comido prácticamente todo hasta los cafés me comieron como esta variedad este café colombiano mira aquí está esta mata de plátano pariendo mira eso es una porquería de jacimo lo que va a dar pero hay la flor y el hijo mira lo que el hijo está bien bonito yo espero que la cabra no lo encuentre porque me le va a comer toda la moña de arriba si eso pasa no importa porque como quiera ella va a salir de nuevo de abajo este bejujo que está aquí debe ocupar luz es el que le encanta a la cabra todo está más escucha los abejones todos estos fotos que están aquí todos esos fotos los abejones negros está lleno ese palo de abejones me voy a hay como tres zumbándome en la cabeza dos ahí veo dos zumbándome en la cabeza y son peligrosos que esos pican duro así que así que va el cojan prácticamente ya está casi casi terminado con la excepción de que nos falta este ladito aquí abajo que se nos atrasó porque era donde estaba el tronco este tapando el zinc mira como quedó todo esto aquí como hay un como hay un desnivel hay un escalón aquí vamos a tener que pilotear un palo otro tubo o cualquier cosa mira como se nos va viendo ahí todos estos tubos son cogidos con cemento y nos faltaría también acá ver el guineito ahí acá nos faltaría poco a poco enderezar aquella verja este pilotearle por el lado arriba o por dentro unos tubitos que los tengo ya los tres tres tubitos conseguí para enderezarla un poquito si la dejo así ellas no se van a salir porque ya van a estar por el lado adentro si ellas quieren brincar de afuera para adentro pueden pero de adentro para afuera no pero la voy a enderezar como quiera con tres tubitos me da pena que este palo se vaya a quedar aquí dentro porque sé que lo van a limpiar mira como está esto es cacao cacao ellos le comen la hoja y con los cuernos y los dientes le sacan la corteza y lo pelan y lo dañan todo este pasto que le gusta a ella un cuaitre silvestre ya prácticamente no queda mucho no queda mucho por eso por eso tengo que dividir este cojero en dos porque si los dejo lo acaban hay que dejar que un lado se pierda mientras ellas comen y cuando este este pelado se mudan para el otro y entonces ellas vuelven y se recupera toma pepa pepa toma tengo miedo porque se me van para el agua allá mira porque ese lado no está no está terminado le pusimos alambre ahí pero no está hasta el final no está hasta el final y se me salen por ahí y se van para para la otra calle aquí tiene alambre todo esto tiene alambre según viene el cojero pero mira para donde van aquí está sin terminar está sin terminar ya había sembrado este peque aquí que es uno de los quejetos ya miren dónde va estoy atollando pero se me salen para allá suben para allá arriba y se van para la otra calle y tengo que estar detrás de ellas ahí yo busco una un bowl plástico o algo y le echo arena y lo muevo y las llamo y vienen en manda bueno mi gente este es otro videito aquí está la quebrada mira el agua está limpiecita porque hace un par de semanas le llovió bueno ha bajado mucho el caudal pero el agua está limpia y está fresca ok ahí está eso bueno pues con esta vista de lo que será el cojal los dejo espero que les guste este videito ahora mismo ahora mismo no se puede bregar porque no tenemos el material disponible para acá abajo que sería bueno porque estamos en la sombra acá está aquí haciendo unos calores infernales así que hay que cogerlo con calma yo no tengo ninguna prisa así que poco a poco aunque sea una plancha por día o dos le vamos poniendo hasta que lo acabemos vete gallito gallito pepa toma hay que ir a buscarla porque se me van bueno mi gente bendiciones recuerda suscribirse a mi canal de todo un poco con don carlos aquí en la finca caremal dale like y comenta y suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos ok será hasta un próximo videito chao Dios los bendiga chau chau Gracias.